hola qué tal cómo han estado bienvenidos a mi canal mi nombre es lily y hoy les tengo un que llevo en mi bolsa es una bolsa que me obsequiaron y le puse blanca navidad me acompañas a verla comenzamos les presento aquí esta bolsita blanca navidad bueno yo le puse así no es que sea de la marca blanca navidad yo le puse así esta bolsita está pequeñita mide 22 centímetros de largo y de alto mide 11 centímetros es un poco más grande que una cartera entonces tiene tres correas desmontables esta es la primera miren qué bonita está bueno a mí me super encantó y yo le colgué esta adaptación ya saben que me gusta ponerles cositas y arreglitos etcétera también tiene esta otra correa larga está su correa larga y tiene esta tercer correa al hombro es esta pero yo la voy a andar trayendo nada más con estas dos porque a mí me gusta usar las bolsas así de ladito bueno más bien cruzadas entonces comenzamos por este pompón citó miren qué bonito qué belleza bueno que les que les puedo decir verdad este lo compré en temo miren qué bonito está y vamos a pasar a ver la bolsa voy a poner las correas a pasar las correas por acá atrás y miren la adaptación que que tiene aquí también me gustó mucho en el broche miren qué bonita está y bueno a ver déjenle poner aquí así volteado este para que se vea el copo de nieve no comenzamos con mis llaveros estos llaveros los conseguí también en temo pues ahí en temo consigo muchas cosas para armar las bolsitas y más si son temáticas ahí las puedo conseguir tengo este cumple este cal ya veo de este pajarito cardenal así se llaman y este otro de copo de nieve miren qué bonito está es como de acrílico esto bueno eso ya veros que estoy trayendo estoy trayendo esta cremita que la conseguí en miniso que ya ya se me están acabando de hecho yo creo que esa ya es la última este pastillero que aquí lo que traigo es un par de café aspirinas estas toallitas para limpiar las gafas fíjense que éstas se las recomiendo mucho son muy buenas yo pensé que dije a ver si no me va a dejar embarrado con marcas en la toallita en los cristales pero no para nada es muy buenas estas y fíjense que pedí poquitas porque dije qué tal si no están tan buenas bueno este traigo tres esplendas traigo por acá unos palillos y unos curitas bueno eso es lo que traigo aquí en ese pastillero y seguimos con traigo unos clínex traigo el ganchito para bolsa las toallitas húmedas que ya éstas ya son las últimas ya que me quedan me traigo una pluma y el y el porta plumas y la pluma la pluma la conseguí en prichos y el porta plumas estos los compré me compré varios en tema de éstos bueno entonces seguimos ahora con una bolsita de plástico y la sigo trayendo mis dedales protectores de para los dedos de los pies son de silicón y ahora sigo con el monedero estoy trayendo ahorita este monedero en color plateado bueno aquí traigo de este lado mis identificaciones y tarjetas etcétera de espero aquí miren cómo viene el forro como tipo o estilo vintage bueno ese es así floreadito y traigo aquí unas moneditas pero en sí este es el que voy a estar trayendo ese monedero y aquí traigo este miren ahora este ya no lo agarré de pastillero ahora lo agarré de alajero miren cómo cómo está y lo que traigo o lo que voy a andar trayendo es este angelito y así que yo lo hice después seguimos con estos otros aretitos hay a ver es hay así miren miren qué belleza de copo de nieve me encantan estos aretitos se me hicieron tan tiernos y aquí tengo una cadenita con la inicial de la letra inicial de mi nombre esta es de plata platita me la regaló mi esposo entonces este es el el alajerito que ahorita por el momento pues voy a estar trayendo este bueno seguimos ahora con este compartimento aquí lo que traigo es este bálsamo que si has visto los shorts este lo saqué allí es un bálsamo que creen que me salió bien bueno mejor que creo que está mejor de los que yo les he recomendado me salió mejor que esos miren qué belleza este lo compré en aliexpress después seguimos con este otro labial miren qué bonito está este labial citó y tengo este otro espejito miren qué bonito ese lo conseguí en temo a ver déjenselo se los muestro por acá miren qué bonito y me encantó estas adaptaciones estos arreglos que le pusieron ahí bueno entonces seguimos ahora con temas que más a mí este perfume que es el lo rellené es el perfume que estoy trayendo ahorita es el maja bueno lo pongo por acá y lo que traigo es este rubor miren qué bonita presentación a mí me encantó este lo compré en aliexpress creo que se abre de este lado miren qué belleza qué bonito está también lo saqué en un shorts en un short y ese es el que estoy trayendo bueno creo que ya ya son todas las cositas y les muestro la bolsa miren viene así este con esta forma estas formas resaltadas por abajo no trae sus botoncitos de protección y por atrás pues nada más viene así sencilla bueno pues hemos llegado al final de este videíto ojalá y les haya gustado y me hayan acompañado hasta aquí muchísimas gracias por su atención y qué les parece si nos seguimos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye y